¿Quién lo compra? ¿Quién lo quiere? ¿Quién te sufrió mil desprecios? ¿Quién lo hirieron? ¿Quién lo llené? Antes egojizaba muy alto, mis amores, mis amores Pero ahora bajaron tanto, y hoy mi llanto se va de filo Corazón parado, corazón parado ¿Dónde está el orgullo que te levantó? Lejos de estar sobre tus juicios ingratos Por tus malos tratos llegué donde estoy En todas creíces y todas te engañaron Maldito ha vertido yo tu corazón Vendo mi corazón en diez pesos ¿Quién lo compra? ¿Quién lo quiere? ¿Quién te sufrió mil desprecios? ¿Quién lo hirieron? ¿Quién lo llené? Antes egojizaba muy alto, mis amores, mis amores Pero ahora bajaron tanto, y hoy mi llanto se va de filo Corazón parado, corazón parado ¿Dónde está el orgullo que te levantó? Lejos de estar sobre tus juicios ingratos Por tus malos tratos llegué donde estoy En todas creíces y todas te engañaron Maldito ha vertido yo tu corazón Corazón parado, corazón parado ¿Dónde está el orgullo que te levantó? Lejos de estar sobre tus juicios ingratos Por tus malos tratos llegué donde estoy En todas creíces y todas te engañaron Maldito ha vertido yo tu corazón Lo mejor ¡En todos y hasta crecí que te levantó! Vamos al putllo Por tus malos tratos llegué donde estoy